Hay un ratón misterioso que vive en este pueblo Es el talento más feroz, pero no le tengas miedo Aunque es un tipo lindo, es mejor no retarle Sería un error muy grande, atreverse a desafiarle El fe guitarrista, el mejor de la tierra Tocar como el ratón, como quisiera El rey guitarrista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre llega al triunfo Es el rey guitarrista Un día el viejo lobo, Chris llegó buscando al ratón Con la guitarra en la mano Y cara de bravucón I hear they call you the king of guitar But we'll see if this claim is true You see, I've come to town to challenge your crown Cause I think I play better than you El rey guitarrista, el mejor de la tierra Tocar como el ratón, como quisiera El rey guitarrista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre llega al triunfo Sin miedo a perder, el desafío aceptó El rey tocó primero, y así fue como pasó Well Mouse, I can see you've got some skills That was a mighty fine display But it's my turn now So let me show you how a real king is supposed to play Pronto el lobo descubrió Que había sido derrotado Tuvo que aceptarlo Y estaba desconsolado Don't be discouraged, Mr. Wolf Cause I can tell you really love to play And I can see in you that you can be a king too If you keep practicing every day El rey guitarrista, el mejor de la tierra Tocar como el ratón, como quisiera El rey guitarrista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre llega al triunfo Es el rey guitarrista Better? Thanks Chuck Eloy To know you If youtime 2 20 plötzlich Gracias.